Para los grupos de familias y parejas que quieran la comodidad, conveniencia y privacidad de su propio hogar. Villa Pico Bonito es lo mejor en Río Cangrejal. La recopilación de buenas casas de alquiler de vacaciones es un entorno muy natural. Eso es lo que Villa Pico Bonito se trata. Tal vez usted elegirá una casa hecha de madera pulida y un tema de la selva, pero va a ser moderno, con televisión vía satélite, de pantalla plana y wifi. Su casa será cómoda y exótica. Algunas tienen techo de paja, muy romántico. Tal vez prefiera el aire acondicionado o abrir las ventanas. Tal vez usted va a elegir un tipo más moderno de hogar. Hay ocho casas para elegir, cada una es diferente. Disfrute de la piscina, el restaurante, el bar y los tours. Y simplemente relájese en Villa Pico Bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!